Soy Francisco Sedeño, tengo 40 años y hace 16 años mi vida cambió. Venía conduciendo de un partido de baloncesto y una persona en estado de embriaguez se pasó el alto. Y ese irresponsable me obligó a tener esta condición. Hoy quiero mandarles un mensaje a la sociedad. El volante y el licor no se llevan. Puedes ocasionar un daño irreparable a ti como a otra persona. La vida cambió, pero no terminó.